La Palabra Diaria Lunes 10 de Enero de 2022 Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre sufita oriundo de Ramá en la serranía de Efraín llamado Elkaná, hijo de Yeroján, hijo de Lijú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina Fenina tenía hijos y Ana no los tenía Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Siló donde estaban los sacerdotes del señor, los dos hijos de Elí, Hofni y Fines Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas mientras que a Ana le daba solo una ración y eso que la quería pero el señor le había hecho estéril Su rival la insultaba ensañándose con ella para mortificarla porque el señor la había hecho estéril Así hacía año tras año, siempre que subían al templo del señor, solía insultarla así Una vez Ana lloraba y no comía Y el cana, su marido, le dijo Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Palabra de Dios Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza ¿Cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza Cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, señor Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza Del Santo Evangelio según San Marcos Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galeá a proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Es acerca del reino de Dios Convertidos y creed en el Evangelio Pasando junto al lago de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago Jesús les dijo Venid conmigo y os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Ezevedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca repasando las redes Lo llamó Dejaron a su padre Ezevedeo en la barca con los botaneros Y se marcharon con él Palabra del Señor Servirle de inmediato Lo que hacemos es importante Sin embargo, cuando el Señor nos llama No hay lugar para las demoras ni para las excusas Y este llamado no es solo el seguimiento apostólico Como sería el caso de los sacerdotes religiosos Sino que es un llamado general Para vivir con prontitud el mensaje del Evangelio Ven y sígueme Será el mismo llamado para todos Apóstoles y seglares El Señor nos llama